El señor Iván García Clemente, director, perdón, no, ciudadano. El señor Iván García Clemente, ciudadano aquí del poblado de Puerto Marqués. Señor, ¿cómo percibe estas votaciones? Primero que nada vemos que son pacíficas y otras que son muy concurridas, son alrededor de 3.000 personas que vienen a votar en dos diferentes secciones de aquí de Puerto Marqués. Sí, mira, gracias a Dios, como entre las planillas están, Puerto Marqués están entrelazados de familias, familias muy numerosas, así que gracias a Dios. Ahora sí que en este momento, este domingo 26, se llevaron unas elecciones muy tranquilas en las cuales la población salió a votar, como lo dices, lo dices bien, cerca de 3.000, cerca de 3.000 personas votando aquí en este gran poblado. Como puedes ver, alrededor estamos las familias marquesanas muy atentas del resultado en este momento y pues esperando que todo salga en orden y que todas las familias estén satisfechas con el voto. Señor, probablemente usted es algo histórico, ¿no? Mucha participación de la gente, algo que no se haya visto antes. ¿Para qué se deberá? Pues, hay muchas situaciones, ¿no? De promedio. A mí no me corresponde decir el por qué han estado personajes también dando muchos recursos en esta situación. Y qué malo que también de repente se prostituyan un voto por la gente. Aquí la verdad, este, anteriormente, en este poblado, era de simpatía, de personas, de amigos. Y ahorita, en estas elecciones, sí, vivimos con tristeza de que, pues, ahí, mis amigos, el compañero de representantes de otras planillas, pues, le estuvieron metiendo mucha candela. No sé qué intereses traían por ahí, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas, este, la decisión del pueblo no puede campearse por 100 ni 200 pesos, que es lo que estaban haciendo. ¿Es compromida y corrompida la elección? Si de repente se pudo haber corrompido, pero nosotros, este, la planilla roja, prácticamente, que a la cual yo simpatizo, ¿verdad? Y con esos grupos de muchachos, este, pues, es una planilla que garantizaba y garantiza el bienestar de Puerto Marqués por los próximos tres años. Bueno, pero, está ahí una acusación, es muy, este, que en las provocaciones, en el sentido de que usted como funcionario está participando, y además, pues, esta relación, mira, vete, el profesor de desarrollo social, y Erika Lourdes, repartieron dinero y despensas en una colonia que participa también en la elección. No puede fijar conocimiento de eso. Mire, pues, ahora sí que el que acusa, tiene derecho de, tiene la obligación de confirmarla. Y hay las instancias en las cuales tiene que hacerla llegar. Su servidor, pues, soy de Puerto Marqués, soy marquesano, de corazón, nacido aquí, y soy director de reglamentos y espectáculos, efectivamente, pero, soy marquesano y hoy vine a cumplir con mi compromiso cívico, aquí en Puerto Marqués. Es domingo, día de no labores, día familiar, yo vengo y celebramos, este, si igual no somos nosotros los vencedores, pues, estaremos muy de acuerdo que la otra, quiere decir que el poblado quede o que la otra planilla represente aquí a Puerto Marqués. Aquí no hay que tirar, este, pasadas de ahogado. Los amigos estos que te pisen, seguramente es porque lo hicieron, y seguramente es porque traen ahí un gasto escondido. Nosotros no sabemos, este, y ni quiero acusar a nadie directamente, más, sin embargo, hay personas, yo no le quiero acusar yo directamente porque yo no los vi, pero hay personas en las cuales tienen la confianza que eran unas gárgolas en las noches, comprando conciencia de a dos mil, de a cinco mil pesos para que no vinieran a votar los líderes, para que no salieran más. Sin embargo, como siempre han quedado mal, con el último compromiso que tuvieron en las elecciones pasadas, prometieron y no las dieron, hoy le están dando la bolsereta, hoy se va a ver, es el día de la verdad. Así es, quiere decir que la Comunidad Roja ya se... a esta hora ya se siente vencedor. Pues me siento muy tranquilo, con la conciencia tranquila, me siento que vamos muy bien, siento que vamos a ganar efectivamente, así es que vamos a esperar nada más que nos den resultados, no tardaría más de quince minutos, espero que se queden ustedes aquí para que se den información completa. Por último, como ciudadano de aquí, como habitante de aquí de Puerto Marqués, ¿va a vigilar que se cumplan estos compromisos de campaña? Claro, mira, nosotros, no es la primera vez que vengo a participar apoyando a una planilla, incluso le ayudé a un regidor, al de Azul, a que fuera comisario aquí en el juego también, en algún momento de la vida, y es mi amigo, Antonio Zamora. Entonces, esto es un juego, es un juego familiar, en el cual, el que gane, pues efectivamente, si yo pierdo, pues vamos a sentir el dolor, pero pues mañana ha pasado, pues aquí estamos todos, hombre, somos como las mujeres, nos gritamos, pero jamás nos hacemos daño. Pero dice él, que usted es el operador político, y el operador de la, de la gran maquinaria de Añor, aquí en el mundo, Marte. Soy su sombra. Nada más. Gracias.